Ahí está uno de los protagonistas del choque, que en los últimos tres partidos ha mojado cuatro veces y parece que aún no tiene bastante. Que nadie parpadee porque algo me dice que este partido va a estar... Hola, hola, vuelve el fútbol y donde haya fútbol, que se quite el ha bailado. Con ustedes, Lama y a mi lado, González. Yo sigo alucinando con el ambientazo que hay en cada partido de la Saudi, Brawley. Mira, mira, Paco, cómo anima al oficio. La verdad es que es un lujazo estar aquí y contarles lo que va a suceder en riguroso directo. La verdad es que es un lujazo estar aquí y contarles lo que va a suceder. La verdad es que es un lujazo estar aquí y contarles lo que va a suceder. Vamos a ver qué nos depara esta primera parte. Y pierde el cuero. El árbitro no quiere parar el juego. Álvaro. Anderson Taliska. Es a la par hasta allá. Fíjate lo que te digo, Paco. Saque de banda Baja la bola Vamos a ver si consigue acabar la jugada Que bien ha interceptado ese ataque Corta el pase y puede haber contraataque Nada, nada, dice el árbitro que hay falta La bola le llega al guardameta con toda comodidad El balón sale de banda Tras esa entrada Anderson Talisca La afición le avisa que chute a gritos Se tiene con comodidad El balón vuela hacia el área Ese cabezazo se va afuera Podría haber una buena ocasión ¡Ay madre que se va! ¡Intercepta el pase! ¡No quiere ese balón suelto! ¡Así se corta una jugada! ¡Se jugó el penalti! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha estrenado el electrónico en el día de hoy! Veamos lo repetido Porque me ha gustado mucho Como iniciaron la jugada Tras la presión coordinada Que ejercieron allí arriba Así, así es como se juega en equipo Abre el marcador con este tanto 1-0 Ojito que le cortan el pase Y pueden contragolpear Se zafa del marcaje Nada que no quiere chutar ¡Vamos hombre! Probaron suerte Pero estaba en su sitio Buena parada Van a tener que esforzarse más Para marcar Buen saque Cuero al área El portero detiene el balón Las gradas rugen Quieren el empate Allá va la pelota buscando Alguien que da remate Su empeño tiene recompensa Ha dicho aquí estoy yo Y veremos cómo termina ¡Qué bien el empate! ¡Gol! 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 ¡Ese gol les vale el empate! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Gol! 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 Gol y empate al fido del descanso Tremendo subidón de adrenalina Para encarar la segunda parte Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido 1-1 Yo creo que aún está dolorido Del pedazo de patada que se ha llevado Ojito que pueden romper las tablas La para pero sigue la jugada ¡Gol! 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 Y entra ¿Pero esto qué es? Se acaban de marcar Están que no paran Esta jugada ha sido como una tragedia griega Qué subidón al salvarla el portero del milagro Y qué bajonazo inmediatamente después Cuando ves que la ha cazado El que va a ser tu verdugo Pues este silbato da carbetazo a la primera mitad Nos vamos al descanso El balón ya rueda los juegos Segunda parte en juego La hora de la verdad La cuelga Daria Mal centro El balón no llegó a su destino Atento González que el equipo se lanza al contraataque Frustración en el equipo que pierde el cuero Puede haber peligro en esa jugada Cuelga el balón Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón La intercepta No sé lo que va a pitar ahí Aquí está el cambio Yo lo veía venir Protege el balón con el cuerpo Y busca apoyos El cuero Cambio de equipo No hay vuelta a tres Ha sido falta El partido se detiene Y se va a producir un cambio Se ha atrevido desde ahí Mira donde ha acabado la pelota En Cuenca La fe nunca se pierde Tiene apoyo Talisca Gol, gol, gol Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos De loco lo que está haciendo este chaval Lleva ya tres pacos Tres goles como tres soles Momentazo para él Este partido no se le olvida Eso seguro Se renuda el juego Con tres uno en el marcador Fuera y ha sido el solito Tocó el balón Tocó el balón Pero no ha podido controlarlo Ahí está acercándose a la puerta contraria Gol, 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 gol ¡Qué arrancada ves como el fútbol es para Valiente! Y tanto aparte de calidad ha demostrado atrevimiento y convicción a tope Esto está a 4-1 y volvemos a atacar de centro Paco Ya solo quedan 20 minutos para el final Hasta aquí han llegado buen robo de cuero Tocan y tocan los locales Jugando así es normal que el rival se desespere Sobre todo sabiendo que van perdiendo Y que los minutos van pasando Limitan a tener la pelota A mantener la posesión ¡Qué gran visión de juego! Peligro para la faga ¡Qué bien metió el balón! Y el portero salva a su equipo ¡Qué parado! ¡Espectacular Manolo! No era nada fácil Un córner de manual Despeja el saque de esquina Podía haber subido al marcador Pero ahí estaba el kit El balón queda suelto Lo pierde Se lo está poniendo complicado A esto cada vez le queda menos para el final Y Paco ¡Vaya partido que han hecho los de este equipo! La verdad es que no ha habido color Han sido muy superiores Y no les han dado ni una opción al rival para ganar Una victoria muy merecida Y que no se puede discutir El pase era peligroso Pero no ha fallado a la hora de atajar No ha conseguido controlar el esférico Intenta el disparo Cualquier guardameta tiene un sexto sentido para balones como este Aquí lo hemos comprobado Sabía que ese balón no traía peligro Y lo ha dejado salir Ya solo queda un minuto para el descuento Ajustado pero fuera de juego Fuera de juego muy justito Se acabó el partido El equipo local cumple ante la grada Y se lleva la victoria Buena actuación la suya Planteado bien el encuentro Y ahí está la recompensa Tres puntitos Y a seguir Ha jugado a un nivel excepcional Para mí imparable Sobresaliente Manolo Sin duda ha sido quien ha marcado la diferencia En este partido Gracias a sus goles Anderson Taliska La afición le avisa que es shooter Se tiene con comodidad Gol, 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 gol Ha estrenado el electrónico en el día de hoy Se zafa del marcaje Nada que no quiere chutar Vamos, hombre Probaron suerte Pero estaba en su sitio Buena parada Van a tener que forzarse más Para marcar Gol, 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 gol Y entra Pero esto que es Se acaba Daliska Gol, 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 gol Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Gol, 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 gol